Hola, bienvenidos a Sobre la Noticia, el programa correspondiente al último domingo de diciembre y del año 2021. Este programa se transmite, como ustedes lo saben, por EN Televisión, Canal 31 de Claro, 33 de Altís, pero además se reproduce a las 11 inmediatamente después de Proceso por 14 TV. Buenas tardes, Emundo. Bueno, mucho gusto. De que buenas tardes, buenas noches. Sobre la noticia, reitero, todas las semanas, el programa, el resumen noticioso más importante y más completo del fin de semana inicia ya. Bien, pues, como he sabido de todos ustedes, en la nochebuena, en el operativo de Nochebuena y Navidad, murieron 14 personas en accidentes de tránsito. Claro, la situación ahora es uno saber cuántos son los muertos en total porque el COE solamente ofrece lo que son muertos en accidentes de tránsito o intoxicados, ya sea por alimentos o bebidas alcohólicas, sí. Ahora hay que esperar que la policía, el lunes, mañana, dé una cifra de la persona que murieron en riñas, en otros hechos violentos, que hay varias personas, inclusive a balazos, que murieron, pero ya no hay forma de saberlo porque la policía no ofrece ese dato. Las Navidades no fueron tan tranquilas. Mucha gente en el medio, muchas actividades. En la nochebuena, mucha gente, mucha gente en el medio, los comercios, también les fue muy bien. Ahora en el mundo, el gobierno tiene que poner atención, la famosa tarjeta Bono Navideño no estuvo circulando como se advertía y hay gente en todos los barrios, en todos los pueblos que ha estado quejándose de que no vio la bendita tarjeta. Entonces, un millón setecientos cincuenta mil tarjetas, dada gente pobre en los barrios, debieron haberla visto. Claro. Lo que pasa es que había denuncia de que hay una mafia y la mafia estaba entre dirigentes, seguidores del Partido Revolucionario Moderno y parte de funcionarios medios del gobierno. Pero a ellos que le vaya bien, tienen hasta marzo para consumirlo y el pueblo que sienta que a esos gobiernos que ofrecen y no dan, pues generalmente luego se castigan en las elecciones. Se lo van anotando, se lo van anotando. Bueno, yo esperar que se haga una profunda investigación. Creo que el departamento de Peñaguaba, la política social, creo que está haciendo una investigación y creo que se habló de que de alguna manera ya se ha descubierto a varios de los traviesos que estaban cogiéndose ese dinero que les tocaba a los pobres para que pasaran una bonita Navidad. O sea, esperemos. Pero perdón, ese que tú dices es el que correspondía a la persona que le depositaban, no es esa tarjeta, vos no. Eso es a la persona que ahora le llaman de que supérate. Ah, bueno. Entonces, resulta que no fue el departamento de él porque ese no tiene calidad para investigar nada. Él nos regaló 50 millones de pesos como si nada y no le ha pasado nada. 100. Y no le ha pasado nada. 50, no 100. Entonces, ¿qué es lo que me investiga? Bueno, por el tema es que ya que la denuncia está hecha, esperemos que se investigue. Respecto a la cantidad de accidentes, 14, hasta poco me los hallo porque hay veces que a esta fecha hay 33, 40. El caso es que nosotros, los que hacemos comunicación, los que comentamos, siempre nos hemos pasado todas las Navidades, desde que yo estoy haciendo comunicación, desde el año 2003, hablando de que la gente tenga prudencia, de que la gente no beba tanto, de que el alcohol con conducir y embriagado y comer mucho y dormir mal, no combina, todo eso da accidentes. Pero qué va, la gente vive la vida loca en la Navidad. Uno, esperar que ahora en Año Nuevo, que se va a hacer otro operativo y a pesar del esfuerzo ingente que hace el COE como quiera, siempre fallece una cantidad importante de personas porque toda esa cantidad de personas que deja de disfrutar la Navidad para dar un servicio, tratar de salvar vidas, no puede quitarle la mano en el volante, no puede decirle a la gente, maneje con precaución, no puede decirle a la gente, no beba más de la cuenta, no coma más de la cuenta, descanse adecuadamente. Y en esta semana que también llovió su poquito, entonces dígame usted. 122 accidentes. 122 accidentes. O sea que, bueno, volver a decir que la prudencia llega de nuevo, pero la temeridad se impone por encima de la prudencia, lamentablemente. Ahora, de 122 accidentes, 87 involucraron motocicletas. Siempre es así. Es que, bueno, es la cantidad de vehículos de motor más alta en el país, 3 millones y medio de motocicletas. Porque es lo mismo, primero, los motoristas no respetan las leyes de tránsito. Nada, nada, eso no respetan nada. No respetan las leyes de tránsito, pero reitero, imagínese usted, borracho, amanecido, comiendo como un loco, cansado, ha soñado, no respeta las leyes de tránsito. Además, está lloviendo. Eso da, en un motor, donde tú eres la carrocería, eso da obligatoriamente un accidente con malas consecuencias. Bien, vamos a aceptar que no todos los motociclistas hacen eso. Cuando hablamos de todo, hablamos de la generalidad, pero no del total, porque siempre hay sus excepciones y esos son los que están tranquilos en su casa. Lo que pasa es que la excepción no se la arregla. Así es. En esta semana que acaba de transcurrir, también siguió dando agua que beber y en los medios ocupó toda la semana el caso este de antipulpo, las personas imputadas y las mencionadas que no han sido imputadas, pero uno no sabe porque hay de esas personas, especialmente la familia del expresidente Danilo Medina, fueron mencionadas, no han sido imputadas, por ejemplo, sus dos hermanas, Gladys es la que está con prisión domiciliaria, pero no fue mencionada la que era diputada por San Juan Lucía Medina, ni tampoco ha sido imputada la que fue subadministradora del Banco de Reservas que fue mencionada. Esa es Carmen Iris, ¿qué le llaman algo así, no? No sé, pero lo que quiero con esto decir es que esta semana vamos a ver, porque ya incluso se apoderó a un tribunal para que conozca del sometimiento con el expediente al grupo, o lo que se llama apertura a juicio, donde se va a ver la calidad de las pruebas que el Ministerio Público ha presentado para determinar si el grupo va a juicio o quiénes van a juicio. Eso lo hemos visto y eso va a ocurrir, no en la semana que viene, eso va a ser en enero, como en enero va a ser el Código Procesal Penal, la modificación que por más que el presidente empeñó su palabra y el presidente de la Cámara de Diputados, pues ahí está, no se pudo en lo que quedó del año ni se va a producir porque ya ellos lo han dejado para enero. Ellos no quieren eso, eso no va a pasar, ellos siempre van a buscar una excusa, un tema, van a inventar algo para que eso no pase. Mira, el ex presidente Danilo Medina se le conoce como una persona de poco hablar, incluso hubo momentos en que los medios de comunicación hasta estaban exigiendo, en momentos en que había cierto estrés por ciertas situaciones difíciles que había en el país, se le pidió al presidente Danilo Medina que hablara. Entonces, esa es su naturaleza, él nos gusta de hablar. Sin embargo, yo pienso que ahora él debería de hablar porque él tiene que explicarle a la gente qué es lo que ha pasado. Porque aquí no estamos hablando de un empresario o de un comunicador o de un político cualquiera o de un contraficante, cuando nos estamos hablando de una persona que fue por dos ocasiones presidente de la república ocho años y pretendió serlo en una tercera vez, por una tercera ocasión, para hacerlo por 12 años, que administró la cosa pública, que se votó por él, que se le dio la confianza para que administrara bien las cosas. Y qué pasa, que los imputados, en los casos más escandalosos de la historia de corrupción de la república dominicana, estamos hablando de su familia, de sus hermanos, de sus cuñados, se están mencionando a otros hermanos que posiblemente también van a ser introducidos en el expediente, estamos hablando de sus allegados, de su ex jefe de seguridad. Los dos. De los dos ex jefe de seguridad, de el procurador general de la república que nadie lo conocía. Porque ayer en Alain Rodríguez, antes del 2012, nadie lo conocía. Se están mencionando a Donald Guerrero, a Gonzalo Castillo, a José Ramón Peralta, y no sé si se me escapa otro. Esos tres personajes, que ahora son miembros del Comité Central y miembros del Comité Político, antes del 2012, nadie lo conocía. Eso quiere decir que en el Comité Político lo metió, Danilo Medina, sus amigos personales. Y son las personas que o están involucrados en los expedientes, o son mencionados para posibles próximos expedientes que se van a abrir, o que van a ser introducidos en los expedientes que ya están en la justicia. Entonces, el Presidente de la República no se puede quedar callado. El Comité Político, con la voz de su Secretario General, Charlie Mariotti, hizo una defensa el pasado domingo, y bueno, ya se entiende. Pero eso es insuficiente. Yo no me siento conforme, yo creo que nadie se siente conforme con eso. Él tiene que explicar qué fue lo que pasó. Que no sabía. ¿Y quién va a creer eso de que no sabía? El Presidente de la República. Cuando ya varios han dicho que cuando Lessie Medina iba a un sitio y pedía algo y no se cumplía, ¿ese director o ese ministro era sancionado? Se iba. O se iba o lo sacaban. Lo dijo de Móstenes, ¿cómo se llamaba el contralor? Rafael. Ok, Rafael no recuerdo el apellido. Bueno, ese, el que era el contralor, él lo dijo. Bueno, que tiene medida de coerción. Bueno, exactamente. Y yo creo que es parte de la delación, denominada delación premiada. Pero ese dijo, no es que, o sea, hacía como decía Lessie Medina, tú estabas votado. Inclusive a él le pusieron un asistente, ¿qué dice el camarada Maquel? Incluso, incluso, tengo conocimiento, no es que tengo conocimiento, es que se ha dicho en los medios. Que hubo varios dirigentes de alto rango y de mediano rango, que si le decían que no a Lessie Medina, se le hacía una advertencia la segunda vez, para afuera. Entonces, el presidente Danilo Medina, aparentemente, estaba al tanto de eso. Si no estaba, pues es que hable con la gente, ¿por qué no puede ser así? Porque el PLD se está sacrificando, está perdiendo su oportunidad de renovarse y de constituirse en una opción de poder. Se está destruyendo cada día más la marca PLD, porque ahora el PLD tiene que estar defendiendo a Danilo. Entonces, todos los viejos robles del PLD están callados, callados. Entonces, la nueva camada, los jóvenes, tienen que estar defendiendo a Danilo Medina, a su familia. Entonces, no creo que esto esté bien. Eso no está bien. Él tiene que asumir, porque él dijo, él dijo que su ilusión era que cuando él terminara, su gestión de gobierno era que él caminara por las calles y la gente le agradeciera porque su vida mejoró. Pero ahora está escondido. Rafael Hermosén, me dicen. Rafael Hermosén. Entonces, Rafael Hermosén fue quien dijo que lo amenazaba. Entonces, el presidente, en vez de estar caminando, orondo por su gran gobierno, lo que está escondido, porque en los únicos lugares que yo lo he visto, ha sido en el comité político, que nadie se le puede acercar. Y la vez que ha ido a la funeraria, que ha entrado por detrás y se va por detrás escondida. Entonces, algo está ocultando, avergonzado se siente, diría yo. Bien, en otra información que es una información preocupante, ya fue confirmada la circulación en el país de la nueva variante del COVID, la llamada Omicron. El Ministerio de Salud Pública dijo que un viajero que vino de Sudáfrica, donde se originó, pues la trajo al país. Se confirmó primero la información con Chile, que había informado que una dominicana que viajó desde aquí hacia Chile, pues allá dio positivo a esa variante. Y ahí las autoridades se pusieron y admitieron, porque para mí fue que admitieron, ellos lo sabían, la presencia con un sudafricano, yo te lo digo, porque desde el 19 de diciembre, se había, es más antes, creo que el 14 se había producido una prohibición de los vuelos que venían desde Sudáfrica, pero aquí las cosas ocurren así, porque se manejan las cosas. Y la posibilidad del mundo, y ustedes amigos y amigos que no ven, de que esa variante estuviera aquí antes, es que en la última semana, es decir, en la semana que acaba de concurrir, aumentaron los contagios y las muertes. Por ejemplo, la muerte fueron, en los últimos cuatro boletines, 15 fallecidos y contagiados nuevos 2.204, lo que evidencia que algo estaba sucediendo, porque teníamos un diciembre con un bajo índice de contagio, una cifra que llegó a estar hasta un día 92 personas solamente. Pero ahí está, a lo bueno, dentro de lo malo, es que esta variante se dice que no es mortífera, que no es tan mortífera, y hay incluso expertos que dicen que el mundo se está volviendo loco con esto, porque incluso en estas navidades se han suspendido 7.000 vuelos en el mundo, porque el personal, ya sea pilotos, azafata, el sobrecargo, el personal que trabaja en la aerolínea, se ha enfermado de COVID, de esta variante nueva, y han estado suspendiendo, y solamente en Estados Unidos 746 vuelos han sido suspendidos y afectados, más de 4.000 vuelos con retraso. Tú sabes que Estados Unidos es un país propenso a tener muchos contagios. ¿Por qué yo digo esto? Tú sabes que Estados Unidos es un país dividido por estados. Hay estados que son republicanos, hay estados que son demócratas. Los demócratas casi no tienen contagios, no se infectan. ¿Por qué? Porque los demócratas asumieron el discurso de Joe Biden en campaña. Los republicanos asumieron el discurso de Donald Trump, que dijo que no se vacunara. Pero él se vacunó. El mismo lío, lo mismo que pasó en Brasil con Bolsonaro, que es un imitador de Donald Trump. Entonces los brasileños, a su líder, a su presidente, dijeron que dijeron los dos que no había que vacunarse, que eso era una mentira. Entonces todavía hay muchos estados norteamericanos que no tienen la cantidad adecuada de vacunación. Ahora, en la República Dominicana, yo pienso que en enero habrá un incremento de contagios porque lo que ha pasado en estas Navidades y lo que queda de Navidad de Año Nuevo es de seguro mucha aglomeración de personas. Por suerte, como te acabas de decir, esa es una variante que no es muy agresiva, que no es muy letal. Pero aparte de eso, ya hay una cantidad importante de dominicanos que se van vacunando. Recuerda que hace un par de semanas atrás que la presidenta dijo que solo faltaban 38.000 dominicanos para llegar a la cantidad del 70%. 4.000, 438.000, 438.000. Ah, pues entonces yo y mal. Sí. Bueno, pero aún así falta ya una cantidad mucho menor. Entonces, de aquí a un mes que ella lo dijo, me imagino, pienso, tengo la esperanza de que algunos 100.000 se habrán vacunado. Ojalá que así sea. Pero hay otros que ya han tenido el COVID y en consecuencia ya tienen una inmunidad natural. Lo que quiere decir que la cantidad de personas con capacidad para contagiarse en la República Dominicana se disminuye de manera significativa. Bien, con este tema del COVID, lo que está ocurriendo en el mundo, que inclusive varias ciudades están suspendiendo las actividades de Año Nuevo, vamos a dejarle con el resumen internacional, que es el primer resumen del programa. Latinoamérica dio un paso gigante en la lucha contra el coronavirus esta semana al lograr que la Organización Mundial de la Salud aprobara la primera vacuna contra el virus producida en la región. Se trata de una vacuna AstraZeneca, producida conjuntamente por la empresa biofarmacéutica argentina Maciense, que reproduce su ingrediente farmacéutico activo y Laboratorios Eliomon de México, que mezcla y termina el producto para su distribución final. Este anuncio se produce en momentos que el mundo, especialmente Europa, está trastornado por los efectos de la variante Omicron del COVID, que no es atacada por las vacunas existentes. En Nueva York, más de 7.000 vuelos fueron cancelados en todo el mundo durante el fin de semana de Navidad y otros miles han sufrido retrasos por los contagios masivos que está provocando la variante Omicron del COVID. Un portal web que se dedica a dar seguimiento a los vuelos informó que el domingo se cancelaron más de 2.000 vuelos, incluidos más de 570 con origen o destino en aeropuertos estadounidenses, mientras que se produjeron más de 4.000 retrasos. En Francia, París, Berlín, Roma, Londres y Nueva Delhi son algunas de las urbes que ya han cancelado los festejos para recibir el Año Nuevo por la propagación de la nueva cepa del COVID-19. Pero Nueva York, una de las ciudades más emblemáticas en el montaje de ese evento, continúa con los preparativos para las celebraciones. Las nuevas olas de contagios de coronavirus en el mundo, provocadas en su mayoría por la propagación de la variante Omicron, llevaron a las principales ciudades a tener que cancelar o reducir los festejos de Año Nuevo. En Bolivia, las lluvias e inundaciones han dejado desde noviembre hasta el momento al menos 13 personas fallecidas y más de 9.000 familias entre afectadas y damnificadas, informó este domingo el viceministerio de Defensa Civil. Las autoridades dijeron que unos 55 municipios en siete de los nueve departamentos bolivianos sufren los efectos de las riadas e inundaciones, sobre todo en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y motor económico del país. En el Vaticano, el Papa Francisco aconsejó este domingo escucharse en familia para afrontar los conflictos y las dificultades en lugar de aislarnos con nuestros teléfonos móviles o acusarnos unos a otros, repitiendo siempre las mismas frases. Durante su mensaje de Angelus, en la jornada en que los católicos celebran la Sagrada Familia, tras el día de Navidad, el Papa afrontó el tema de los problemas familiares y aseguró que el reto diario se gana con la actitud adecuada, con pequeñas atenciones y con gestos sencillos, cuidando los detalles de nuestras relaciones. Finalmente, esta semana se ha producido un hito en la carrera espacial con el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, el mayor y más potente telescopio lanzado hasta ahora al espacio, con la misión de observar el momento en que surgieron las primeras galaxias. Hoy dio el primer paso con un lanzamiento absolutamente perfecto desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana francesa. El proyecto que ha sufrido retrasos de años y que lleva tres décadas en preparación, es desarrollado en colaboración por las agencias espaciales de Estados Unidos, NASA, Europa, ESA y Canadá, CSA. Sobre la noticia.